Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro El Hino. No entiendo muy bien por qué, pero vamos a ver The Walking Dead. Super Maggi. She's back. Uy. Uy. Es la primera vez que se cruzan. Después de todo. La indiferencia es una gran solución a esto. Pero... Funcionó. Funcionó, fin. Es la próxima vez a la persona que se cruzó este lugar. Es la misma persona que mató a su esposa. Todavía estamos pensando en esto. Todos pensábamos que Maggi iba a venir con un lugar para ayudarnos y... No. Está buscando casita. Ah, no la encontraron todavía. A la hermana. ¿Quién la había encontrado? Alguien la encontró, pero ya no me acuerdo quién fue. Qué bueno, están... Tienes que limpiarlo. Tienes que limpiarlo. Vamos a tener que limpiarlo. ¿Se acuerdan cuando entraron a la prisión? Qué bueno que estuvo todo eso. Uh, hay muchos. No van a poder cerrar eso. Bueno. Quizás sí. Sobrevivió 800 años y se muere una infección en el brazo. No. Se escuchó acerca de esta ciudad en el norte, que ella y las chicas fuimos a verlo, y me quedé con Herschel. No hace tiempo después, el lugar cayó y volvimos. Y yo no la he visto. Después de su respiración, él murió. Glen y yo hablamos de ir allí. No siempre, solo un poco de tiempo. Waves, dosis de su tamaño, le puso a la tierra. Se puso de vuelta, llorando. Tenemos Oceanside acá, así que las últimas se pueden mudar allá. Le conté historias acerca de su familia. Su gran padre. Le preguntó cómo su padre murió. Yo sabía que iba, sabía que iba a venir. Quisiera saber si ese hombre obtuvo lo que merecía. Quisiera saber si ese hombre era muerto. Uy, ¿cuántos años tiene ese nene? Lo que Carol hizo, ella no. Va a ser muy difícil todo esto. ¿Pensé que le había pasado algo? Uy, mira. ¿Hace el parkour el ninja ese? Uy Damn Ok Tienen un enemigo A él no parece que haya cuerpos Ni siquiera Q Exacto, ¿dónde están todos? Reapers Hay algo raro en la cámara en mano Solo atención, nada más Alguien podría haber pegado a él Sí ¿Qué pasa con ese chico? ¿Es super dependiente de Maggie o está loco? Me da mucho miedo ese señor ¿No puede estar separado de Maggie? Con solo nervioso estaba Uy ¿Serán nuestros? Uy Tienen puntería aparte Darlyle es inteligente Tiene que saber de dónde viene No, nena ¿Los vio? ¿Se está moviendo? Dejó el arma Se habrá quedado sin balas Uy Es que debe estar bastante Protegido A pesar de que lo haya cortado No Uh Pelea bien Uy ¿Por qué te hiciste esto? No lo hicimos Nada Para ti Poop ¿Una bomba? Corran Total, iba a morir Lo hizo lo más rápido posible Mira Mira, es cool Usa la gorrita Como Belén Nada ¿Pero qué son ellos nada más? Ah, ahí hay un par más Ah, mirá, todos tienen máscaras Ah, no todos, pero Aparte va a ver al pequeñito Si una persona fuese mala No tendría ningún tipo de problema Con ver a Maggie Y al hijo de Glenn Entonces, Negan va a estar Rotísimo con todo lo que está sucediendo Se lo merece Pero Me parece que cambió mucho, Negan Bueno, hablemos un poco de este episodio Y este regreso medio raro De The Walking Dead Honestamente les digo, no tengo idea Que nos faltan, si nos faltan Dos episodios, cinco episodios Una temporada, no lo sé Así que debería goglear un poco En qué situación estamos Pero, me gustó el episodio Creo que El motivo principal por el cual estoy viendo esto Es porque ya vi hasta acá Y quiero ver cómo cierra Y también el regreso de Maggie Es algo que me llama la atención Así que Todo puede ser bienvenidísimo Hay que ver después cómo Desarrollan el villano Y cómo desarrollan también los conflictos personales Que van a tener Porque claramente habrá muchos conflictos personales Pero serán cuestiones que tendremos que ir viendo En los próximos episodios Este primer capítulo Me gustó Siento que Lo que hace es Obviamente poner las expectativas Hacia el nuevo villano A estos Reapers Que Reapers Es una palabra bastante fuerte Y bastante horrible Porque lo que hacen es Destruir con lo que se cruzan Son personas que disfrutan matando Entonces Son gente que está demente Me gustaría mucho entender Si hay algún tipo de motivación Para estar así de dementes O si Solo matan por matar Me gustaría saber Si son los villanos Y últimos villanos Que tendremos que derrotar Hasta que el mundo se Recree Pero Por ahora tenemos esto Tenemos unos Asesinos Que son asesinos Y que Lo único que van a hacer es Matar por matar Supuestamente Pope Debería ser el líder De ellos Y Marcó a Maggie ¿Qué significa esto? Que bueno Va a seguir A Maggie Hasta donde sea Y va a tener que Llevarse puesto Al que sea Para poder Terminar con Maggie ¿Por qué? Esa es una gran pregunta ¿Por qué Maggie Lo llamó la atención? Si realmente Lo que dice Maggie Es No hicimos nada Y está tratando De encontrar una explicación Cuando le dice Pope Te marcó Ella tampoco Tiene una reacción De Entiendo ahora Qué pasó Es como que Es un poquito más De Ah bueno Pope Entonces Gostría saber Mucho más Sobre El pasado Y sobre Lo que le sucedió A Maggie Pero bueno En estos momentos Ella no quiere hablar Al respecto Así que no la vamos a obligar Va a llegar a un punto En el cual va a tener Que hacerlo Porque seguramente Los Reapers No se encuentren Y sea la próxima Pelea A luchar Dentro Dentro de casa Las cosas No van a estar Muy tranquilas Porque está Negan presente Y Negan Es el asesino De Glenn Negan Estuvo preso Muchísimo tiempo Y si uno Se podría poner A pensar ¿Hubo justicia O no? En teoría Sí Lo que se supone Que la cárcel Tiene que hacer En una persona Es Reformarla Darle la posibilidad De entender Que lo que hizo Está mal Que no lo repita Jamás Y que esté arrepentido De lo que hizo Y todo eso Supuestamente Negan ya lo tiene Entonces La prisión Funcionó Tuvo un encierro Perdió su libertad Por muchísimos años Y ahora está libre Ish Porque está libre Entre paréntesis No se sabe todavía Si está o no Finalmente libre Y curado De todo pecado Claramente La persona Que va a tener La palabra final Va a ser Maggie Una Maggie Que todavía Lo odia Una Maggie Que lo va a odiar Siempre Pero que quizás Puede entender Que está pasando ahora No lo sé No lo sabemos Lo descubriremos Próximamente Pero Maggie Dentro de todo su enojo Siempre demostró Ser una persona Bastante seria E inteligente Así que Tendremos que ver Cómo sigue todo Va a haber un momento En el que Negan le pida perdón Y quiero ver eso Quiero verlo No es morbo esto Quiero ver A Negan Pidiéndole perdón Quiero ver A Maggie Escuchándolo Quiero ver A Negan Quizás llorando No sé Me gustaría mucho Mucho Porque es lo último Que le falta A él Quizás ella No se lo pueda dar Jamás ese perdón Y quizás Ese sea su castigo Pero Negan a partir de ahora Está como en ese modo En el cual Viene estando En los últimos años Él tiene que reaccionar Y esperar A la reacción del otro No puede ir Exigiéndole a nadie Nada Pero él está ahí Dispuesto a Pedir perdón Él está ahí arrepentido E imagino que veremos eso Y quizás Va a llevar mucho tiempo En el que se gane Ese perdón Pero son todas cuestiones Que tendremos que ver Próximamente Este es así como El mayor de los conflictos De esta temporada Realmente creo que Hoy en día El mayor conflicto Es ese Y es en general Ese Maggie Y Negan Obviamente Tenemos que buscar A Connie Obviamente Tenemos un nuevo mundo Que encontraron Los otros Pero Lo que más importa Son Conflictos externos Reapers Conflicto interno Negan Carol Ya medio que Solucionó sus problemas Hay que ver Cómo se acostumbra A este nuevo mundo Pero Carol Creo que ya limpió Todos sus problemas internos Con todo lo que tenía que ver Con Nada La posibilidad de Educar a Lidia De alguna manera Entonces Ya creo que Realmente El único peso fuerte Que tenemos En esta serie Es ese Darryl no tiene Problema con nadie Rosita tampoco Gabriel tampoco Entonces El conflicto más fuerte Es ese Así que Yo imagino que Esta temporada Va a ir sobre eso Y obviamente Como Por el costadito Tratando de descubrir Qué está pasando Con Este nuevo ejército Que apareció En el final Del episodio anterior Del episodio en sí Técnicamente Me gustó mucho La tensión De toda esa secuencia De cacería Estuvo muy bien armada Los ángulos de cámara Molestaban Y se necesita Que molesten Algo que se tiene que hacer En este tipo De secuencia Es generar Una Incomodidad Y eso se hace De la mano De la cámara Cámara en mano Ángulos raros Y se logró Entonces Desde ese punto Bien La tensión estuvo Y es Lo que necesitábamos Para esa secuencia Después al final También tuvimos Ese momento En el que el chabón Se suicidó Como dice Darryl Ya estaba muerto Así que Esa explosión Fue más Para meterse en su cabeza Que por otro motivo En particular Porque se iba a morir Así que dijo Bueno Vamos a hacer Un espectáculo De esto Y que bueno Esté nerviosa Y que el jefe Esté orgulloso Y los nervios Tenemos nuevos personajes Tenemos a Elijah Que es el chico De la máscara Que supuestamente Perdió a su hermano Hace muy poquito No sabemos Si lo perdió Perdió Yo creo que sí O sea muerte Pero Lo perdió Y bueno Connie sigue dando vueltas Por ahí Así que Va a haber alguna conexión Probablemente Desde ese punto Con ellos dos Así que Bien Si quieren conectar Por ahí Conecten Y No sé No hay mucho más Para decir Porque Estuvimos muy concentrados En un conflicto Como físico Un conflicto externo Que tuvimos que solucionarlo Y listo Ahora tenemos que arrancar Con la serie De manera fija El enfrentamiento El enfrentamiento con Negan El hablar con Negan Que se conozcan Judith Con Herschel Me cayó muy bien Herschel Parece como muy Simpático Y además también Usa gorrita Así que Es el hijo De su padre Veremos como sigue Toda la próxima semana Si EMC no me lo bloquea Hay que tener en cuenta Eso EMC Me odia Así que Si me da muchos problemas No sé qué haré Pero bueno Si les gustó el video Por favor Compartan Denle like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes sociales Acá al costadito Nos vemos la próxima semana En un episodio De The Walking Dead Chao Chao